Hemos ido viendo cada vez más informaciones acerca de las versiones de Dani Alves. Ha habido ya hasta cinco versiones. Y ahora lo último es que hay unas cámaras de seguridad, según publica el periódico, que graban a Dani Alves entrando en el baño a la vez que la chica que ha denunciado, que la presunta víctima. Es decir, que contradice un poco también lo que dice Cristóbal Martel. Cristóbal Martel, el abogado de Dani Alves, lo que decía es si Dani Alves entra en el baño y dos minutos entra la chica de forma voluntaria, no hay ningún tipo de que la haya podido forzar porque ella entra de forma voluntaria. Pero tenemos ahí este titular del periódico que dice no, 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 las cámaras graban entrando a Dani Alves y a la denunciante en el mismo momento. Esto me imagino también es un revés y un palo, Pablo, para la defensa y para Alves. Bueno, efectivamente, no deja de ser un dato más en contra de las declaraciones que ha venido haciendo Dani Alves en este caso. Y en cuanto a lo que comentabais del riesgo de fuga, en este caso, es algo que se da más habitualmente de lo que pensamos. Hay muchos penados, muchos penados que evaden la acción de la justicia, bien cuando ya son condenados y no ingresan en prisión. Tenemos el caso también bastante mediático de Carlos Lloyas, más conocido como Lloyas, que es uno de los que tiene que cumplir condena por violencia de género. Ya tiene una condena firme. Efectivamente, en este caso ya tiene condena, pero hay otros que se les pone en libertad a la espera del juicio, libertad con cargos, y cuando llega el momento del juicio, pues no se presentan a ese juicio. Efectivamente, se les pone luego la correspondiente requisitoria, pero es difícil dar con estas personas. Entonces, bueno, pues es otro de los datos que también... En este caso, Miguel, Dani Alves es conocido mundialmente. Es decir, que también la fuga, en ese sentido, es un poco más complicado, porque aunque se fuera, aunque huyera en coche, como se ha dicho, que puede huir a cualquier país europeo y de ahí coger un avión privado, todo el mundo lo conoce, todo el mundo ahora mismo sabe que está acusado de una agresión sexual. Por eso yo estoy con ella, ¿cómo te llamas? Con Carmen. Carmen, lógicamente, una de las razones de más peso es que es Dani Alves. Si fuera una persona desconocida, posiblemente hubieran decretado la libertad provisional. El riesgo de fuga es mínimo, pero sobre todo la repercusión mediática que podría tener el caso si le ponen en libertad, es lo que impide que los magistrados, en este caso tres magistrados, supongo, de la audiencia provincial, decidan que continúe en prisión.